Lo mencionábamos antes de ir a la pausa, estamos con el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, para hablar acerca de el posicionamiento de nuestro país en el ámbito comercial, cómo estamos buscando alternativas en otros puertos, además de los que actualmente utilizamos, y lo que va a ocurrir la siguiente semana, este gabinete binacional y además encuentro empresarial Bolivia-Paraguay. Viceministro, un placer, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Empezaremos a hablar acerca de lo que mencionaba usted el domingo, esta búsqueda de los puertos de la Comunidad Andina de Naciones, ahora que Bolivia tiene la presidencia pro-témpore, es una de las propuestas para integrar más nuestro país con esos puertos. Así es, en el marco de la Comunidad Andina hemos avanzado bastante en lo que es transporte internacional terrestre. Se ha aprobado hace poco una decisión que simplifica los trámites de transporte. El mismo Acuerdo de Cartagena establece condiciones más favorables para Bolivia en su calidad de país enclaustrado. Es en ese sentido, si bien no se ha desarrollado hasta este momento disposiciones específicas a partir de ese mandato que se tiene en el Acuerdo de Cartagena, es la intención de Bolivia durante su presidencia desarrollar acciones tendientes a facilitar el tránsito internacional de mercaderías. A través de esta decisión que se ha aprobado y ahora a Bolivia le corresponde desarrollar toda la reglamentación de esta decisión, se podría circular con un solo documento por todos los países de la CAN, es decir, se sale de Bolivia, pongamos vía desaguadero y poder circular por todos los países que toda nuestra carga pueda circular por el territorio andino. Perú nos brinda facilidades, tenemos facilidades en Hilo, tenemos varias posibilidades de poder aprovechar ese puerto, pero no es el único, son varios puertos que están en el Pacífico, en el propio Perú hay puertos de mayor escala, de más grande escala y recientemente Perú ha aprobado una norma que permite el cabotaje, es decir, que la mercadería llegue a un puerto grande, digamos un puerto donde llegan la mayor parte de las navieras y que se pueda fraccionar la carga para luego ir a puertos que están más al sur, como el puerto de Hilo, específicamente para Bolivia, es lo que vamos a impulsar en el marco de la comunidad andina. El comercio exterior boliviano requiere de nuevos puertos, hemos crecido mucho en nuestras exportaciones y en nuestro comercio exterior en general, los proyectos que hemos desarrollado como Estado con inversión pública hacen que tengamos que importar mucha maquinaria, muchos bienes de capital y los puertos que tenemos actualmente ya se encuentran colapsados, requerimos nuevas alternativas y es en ese sentido que vemos la posibilidad, vemos una oportunidad en los puertos de la comunidad andina. Y además, Viceministro, la importancia de la comunidad andina de naciones, porque se convierte en quien más compra productos no tradicionales de Bolivia, hablamos de más de mil millones de dólares de exportaciones. Así es, estamos exportando más de mil millones de dólares a la comunidad andina, tenemos una balanza comercial super habitaria y es nuestro principal destino para productos no tradicionales. Es decir, vendemos más de lo que compramos a la comunidad. Así es, vendemos más de lo que compramos, es una de nuestras balanzas favorables, exportamos básicamente toda la cadena de oleaginosas a casi exclusivamente la comunidad andina, es nuestro mercado para los derivados de la soya, aceites, tortas de soya, pero además otros productos que han encontrado mercado en la comunidad andina, que son no tradicionales, exportamos, por poner algunos ejemplos, el tema de la carne, nuestro principal comprador de carne es la comunidad andina, tanto en hamburguesas congeladas, carne procesada como en cortes finos. Hemos tenido algunas exportaciones de pollo, por ejemplo procesado, tenemos otras exportaciones como ladrillos, shampoos, algunos productos químicos, etc. O sea, son todos productos en su mayor parte que generan empleo en el país, que no son los commodities que normalmente se exportan. Eso pensando los puertos del Pacífico para el mercado también del Asia, que estamos en las negociaciones para la exportación de quinoa, de café, de cacao a Rusia y a China, nada más y nada menos. Así es, son mercados muy grandes, hay que recordar también que recientemente estuvo el presidente de la India en Bolivia, donde hemos suscrito varias intenciones de negocio, hemos podido hacer una agenda con empresarios de ambos países bastante interesante, tenemos India, China, Rusia, Japón y precisamente la salida para Bolivia para esos mercados deben ser los puertos del Pacífico por temas de logística y de costos de transporte y es por eso que necesitamos estas vías de acceso. El corredor ferroviario de integración es la solución permanente a nuestro problema de enclaustramiento. Un corredor de esa naturaleza nos permitiría a muy bajos costos poder llegar con nuestra mercadería, tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico, pero mientras tanto debemos desarrollar alternativas y nuestra única alternativa en este momento es el transporte internacional terrestre para ir a los puertos del Pacífico directamente y bueno, la hidrovía para los puertos del Atlántico. Y además que el corredor bioceánico a través de la conexión ferroviaria no solamente beneficia a nuestro país y a los protagonistas, diríamos que son Brasil y Perú, sino también a la mitad de la región. Estamos hablando del proyecto de repente más importante del siglo XXI. Así es, cabe destacar que los países del Mercosur han declarado de interés regional este proyecto de corredor ferroviario de integración. Mediante una declaración especial suscrita por los presidentes se declara el corredor como de prioridad estratégica y de interés regional precisamente porque permite articular los países del Mercosur con los países de la comunidad andina a través de este eje ferroviario. Nos vamos hacia el océano Atlántico, pensando justamente en el mercado europeo muy importante, negociaciones que siguen avanzando con la Unión Europea. ¿Cuánto se ha avanzado en este tema y si va más allá de las firmas y de las intenciones? Bueno, con la Unión Europea en este momento tenemos un comercio importante y también de productos no tradicionales, especialmente alimentos, que han encontrado un mercado ahí. Tenemos el tema de la quinoa, la chía, entre otros varios productos, el cacao. Lo que queremos es encontrar o poder suscribir un acuerdo comercial complementario que otorga a Bolivia facilidades permanentes en cuanto a aranceles para poder acceder a este mercado. Es un acuerdo que lo que busca es la desgrabación arancelaria por parte de Europa, poder ingresar con arancel cero sin pagar aranceles para al menos el 90% del universo arancelario, lo que nos permitiría ingresar con productos que en este momento no tienen esa posibilidad y en el caso de los que sí tienen, gracias a un sistema que se llama SGP Plus, poder hacer que sea permanente este acceso. Bolivia en estos últimos años ha crecido mucho, ha sido el país que más crecimiento en Sudamérica ha tenido y corremos el riesgo de graduarnos de las ventajas que nos dan en el marco del SGP Plus. Es decir, estos aranceles preferenciales se dan a los países que tienen un nivel de desarrollo bajo y estamos ya en el umbral, estamos a punto de pasar este nivel. Sí, podríamos perder estas preferencias en cualquier momento y es por eso que queremos darle certidumbre a nuestro sector exportador, a nuestros productores a través de un acuerdo comercial de largo aliento que nos permita perpetuar estas preferencias arancelarias. Estamos en un proceso en este momento de intercambio de información, esperamos poder pronto lanzar oficialmente las negociaciones, que sean negociaciones ágiles, rápidas, en unas tres o cuatro rondas de negociación poder concluir con la firma del acuerdo. Tenemos muchas coincidencias, hemos podido revisar los textos, por ejemplo, que se han suscrito con Ecuador y la Unión Europea, donde el Ecuador tiene algunas disposiciones constitucionales parecidas a las nuestras y hemos visto cómo Europa las ha acomodado en el acuerdo y estamos muy optimistas, creemos que podamos suscribir pronto un acuerdo con la Unión Europea. Viceministro, ¿cómo son estas negociaciones? ¿Cómo se empiezan a tratar? ¿Qué temas son los que se tratan de Estado a Estado para acuerdos comerciales? En el caso de la Unión Europea se han definido 14 mesas de negociación, son 14 temas, está toda la parte de acceso a mercados, es decir, la negociación arancelaria de bienes, los bienes agrícolas, los bienes NAMA, que deberían ser los no agrícolas, negociamos obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias, fitosanitarias, asuntos aduaneros, servicios, compras públicas, competencia, propiedad intelectual, desarrollo sostenible y así. Son 14 temas, el acuerdo es bastante amplio, abarca varios temas que tienen que ver con el comercio y se enmarca el acuerdo comercial, es uno de los pilares de la relación con la Unión Europea. Tenemos tres pilares, el de cooperación, el de diálogo político y el comercial. Ahora sí, viceministro, hablemos acerca de lo que va a ocurrir la siguiente semana acá en la ciudad de La Paz, un gabinete binacional Bolivia-Paraguay, pero también un encuentro empresarial, muy parecido a lo que ocurrió cuando llegó el presidente de la India. Así es, vamos a tener el primer gabinete binacional Paraguay-Bolivia y están viniendo los ministros de cada una de las áreas que vamos a tener discusiones, hemos dividido la discusión en varios ejes temáticos. Se va a tener las primeras reuniones el día 11, donde vamos a ir definiendo una agenda de compromisos y de avances que hemos tenido en nuestra relación bilateral. Los temas son varios, van desde temas de defensa, pasando por temas fronterizos, temas que tienen que ver con los delitos transnacionales, con los temas comerciales, el tema de la hidrovía, la facilitación del tránsito por la hidrovía. Y bueno, el día 12 tendremos la reunión de presidentes, donde los ministros expondrán cuáles han sido los principales compromisos a los que se han arribado. Se hace una lista de compromisos y en el próximo gabinete tendremos una revisión. Este es el primer gabinete, es la primera vez que nos reunimos a nivel de presidentes con sus repetitivos gabinetes. Esto muestra realmente el interés de los países de la región de poderse relacionar con Bolivia. En el ámbito empresarial, el día 11 ya hemos recibido la confirmación de 38 empresarios que vienen de Paraguay. La lista sigue subiendo, no sabemos a cuántos vamos a llegar, pero de momento son 38. Vienen con varios temas, vamos a tener dos actividades concretas. Uno es un foro para buscar complementariedad entre Bolivia y Paraguay en su tránsito por la hidrovía. Como comentábamos, ellos tienen mucha experiencia en el uso de la hidrovía, es una de las flotas más grandes que tienen de barcazas, tienen puertos, tienen astilleros, tienen muchos empresarios dedicados al tema de la hidrovía. Y nosotros hemos comenzado, ya hemos tenido nuestras primeras exportaciones en contenedores que salen de Puerto Jennefer. Entonces es un momento adecuado para que nuestros empresarios se conozcan, vean las posibilidades que hay de complementación, podamos descubrir qué facilidades nos puede dar Paraguay, qué negocios podemos hacer entre empresarios privados para facilitar el tránsito de nuestra carga a través de la hidrovía. Como digo, ellos son los que más han avanzado, ellos dicen que son un país sin litoral, pero realmente la hidrovía, su salida natural al mar, si comparamos los costos de transporte, Paraguay paga aproximadamente un 38% menos que Bolivia en su transporte internacional y es precisamente porque utilizan bastante la hidrovía. Nosotros nos toca un tramo de la hidrovía que es bastante complicado, esa parte del canal Tamengo, que las condiciones de navegabilidad son difíciles, pero bueno, contamos con el ofrecimiento de Paraguay para podernos ayudar en esto que es la utilización de la hidrovía y es precisamente por eso que vienen sus empresarios. Por otro lado vamos a tener un encuentro empresarial como tal, están viniendo importadores del Paraguay que tienen interés en varios productos, algo que destaco son los intercambios que hemos tenido entre nuestros productores de carne, nuestros ganaderos, tanto del Paraguay como de Bolivia. Si bien ambos producimos, ambos exportamos, Paraguay exporta mucho a la China, hay el interés de poder hacer transferencia de lo que es genética y poder compartir experiencias. Ellos nos están invitando a su feria exposición, que es parecida a nuestra Expo Cruz, y ver qué posibilidades hay de complementación. Incluso según información que tengo de Congabol, se suscribiría un acuerdo entre ambos sectores para poder desarrollar el sector de la carne, de este tipo de producción. Y bueno, también se van a tener encuentros empresariales para ver qué productos que nosotros tenemos en oferta pueden interesarles a ellos para importar y viceversa. Ahora, viceministro, es muy interesante lo que está pasando con la producción de carne de res en nuestro país. Es decir, de aquí a un tiempo hemos empezado a hablar acerca de exportar carne de res, no solamente a los países de la región, sino también, como mencionábamos hace un momento, hacia China, hacia Rusia. Estamos exportando genética al Brasil, que es un gran productor de carne, y ahora queremos hacer lo mismo al Paraguay. ¿Cuáles han sido los factores que han permitido que esta industria pueda crecer y así llegar a mercados extranjeros? Bueno, las condiciones económicas del país, el contexto económico, el ambiente que existe para poder realizar inversiones es muy favorable. Creo que es el mejor que hemos tenido en la historia de Bolivia. Y bueno, hay que valorar también la decidida, los empresarios bolivianos que se han decidido a invertir más en nuestro país. Tenemos cada vez más cabezas de ganado, han invertido también en el mismo sistema de crianza, hay mucha tecnología que se ha inyectado en Bolivia. Incluso también tenemos alguna inversión extranjera sobre este tema. Hay inversión uruguaya, que está en Bolivia, en el oriente boliviano, con el tema de la carne. Hay inversión paraguaya también. Y es precisamente por eso, porque tenemos un ambiente muy favorable para los negocios, para la inversión. Y eso es lo que han encontrado en Bolivia, una oportunidad de poder desarrollar el sector. Tenemos por primera vez una capacidad exportable significativa y es gracias a eso que hemos podido abrir los mercados de China, que ya está abierto. Estamos trabajando con el tema de Rusia. La comunidad andina ha sido nuestro mercado natural para la carne, donde hemos aprendido a exportar, donde hemos cumplido con las primeras normas, con los primeros requisitos que se exigen para poder exportar este producto. Y ahora con los demás países, como bien tú señalabas, estamos exportando genética, porque hemos desarrollado muy buena genética en Bolivia. Y bueno, es a pulmón de nuestros empresarios, pero en el marco de un ambiente económico bastante favorable, que le ha permitido al empresariado poder realizar inversiones en este ámbito. Y además, una decisión política y un posicionamiento favorable de Bolivia en el contexto internacional. ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, de este gabinete binacional? Y hemos tenido experiencias de gabinetes binacionales con el Perú, con la India. ¿Qué podemos esperar de lo que va a ocurrir la siguiente semana acá en La Paz? Bueno, esperamos que se pueda construir una agenda. Estamos en un momento de nuestras relaciones bilaterales con Paraguay únicas. Tenemos varios temas en los que hemos encontrado coincidencias. Se han tenido varias reuniones ya a nivel de presidentes y es por eso que se da una reunión de gabinetes binacionales. La única experiencia que tuvimos así a nivel de gabinetes ha sido con Perú. Ha sido muy buena experiencia. Y con Paraguay esperamos poder suscribir acuerdos en lo que tiene que ver con energía, con el tema de exportación de gas. En este momento ya le exportamos gas a Paraguay. Es uno de nuestros principales importadores de GLP. Hace no mucho se suscribió un acuerdo para que Bolivia pueda proveer el 100% del GLP que consume Paraguay. Es decir, de las garrafas. De las garrafas, exacto. Nosotros vendíamos antes solamente gas a través de tubería, pero a través de la planta de liquefacción que se ha hecho la parte de la visión de nuestro presidente de poder industrializar nuestros recursos naturales. Ahora no solo que no necesitamos importar GLP para consumo interno, sino que tenemos capacidad de exportar. Y Paraguay ha sido uno de los primeros socios. No solamente nos beneficiamos nosotros, que ahora exportamos gas con valor agregado, estamos exportando gas en garrafas, sino que también se benefician ellos porque han encontrado muy buenos precios en el gas boliviano. Han bajado sus costos de consumo de gas gracias a que el gas les llega desde un lugar mucho más cercano de lo que les llegaba antes. Y bueno, como decía, una de nuestras principales exportaciones en este momento precisamente es el gas licuado. Van a haber acuerdos en ese sentido en el tema de energía, de hidrocarburos. Va a haber un mecanismo que se llama de 2 más 2, que son ministros de defensa, ministros de relaciones exteriores. Eso va a ser el día 11, donde también se pretende llegar a acuerdos importantes. Tenemos un acuerdo también que se va a suscribir para el comercio y la inversión, que es para crear un comité gubernamental que pueda hacer seguimiento a las iniciativas empresariales y otros acuerdos que se estarán suscribiendo el 12. En cuanto a comercio exterior, en este momento Paraguay es, como decía, uno de nuestros destinos para el GLP, pero también estamos exportándole cemento, clinker, al Paraguay. Les hemos exportado urea, que es otro producto de la industrialización de nuestros recursos naturales. El año pasado hemos exportado alrededor más de 3 millones de dólares en urea. Otros productos como galletas, barquillos, exportamos detergente, hace mucho que exportamos detergente, hace unos cuantos años que estamos exportando detergente a Paraguay. Y bueno, somos mercados en los que podemos encontrar complementariedad y es precisamente esas opciones de complementariedad esperamos descubrirlas en el encuentro empresarial. Además de sociedades muy parecidas en el sentido económico también, porque Paraguay y Bolivia son, conjuntamente con Uruguay, son los grandes éxitos económicos de la región, en desmedro de las grandes potencias a las que estábamos acostumbrados. Hoy Brasil está con una recesión, Argentina hundida en una crisis profunda, devaluación del peso chileno. Y Uruguay, Paraguay y Bolivia vienen siendo justamente lo contrario a lo que está yendo en contra de la región, digamos. Así es. Paraguay se ha desarrollado mucho, ha desarrollado mucho su sector agrícola, ha encontrado mercados para la soya, por ejemplo, se han vuelto grandes productores de soya, grandes productores de carne. Ellos están exportando carne a Reino Unido, ocupan parte de la famosa Cuota Hilton, la Ocupa Carne Paraguaya, le venden también a otros países de la región. Y realmente es una de las economías que, junto con Bolivia, más crece de la región, y más ha venido presentando índices de crecimiento bastante altos. Viceministro, en este intercambio de empresarios, en este intercambio entre autoridades, ¿qué podemos aprender del Paraguay y qué pueden ellos aprender de nosotros? En la posesión de Mario Abdó como presidente del Paraguay, decía que tenía que aprender mucho de Bolivia porque había sido muy exitosa la gestión en estos últimos años. Bueno, Bolivia es internacionalmente, no solamente para Paraguay, sino para muchos analistas, muchos gobernantes, incluso un país que ha sabido llevar a cabo, ha podido implementar un modelo económico productivo en el país en base a la redistribución de los ingresos por los recursos naturales. Nuestras políticas sociales para atender a la población más vulnerable nos ha permitido una estabilidad social que ha cimentado, digamos, el camino para poder tener la estabilidad macroeconómica, económica que tenemos, los niveles de crecimiento que tenemos, la inversión pública que se desarrolla en el país. Hace no mucho estuvo un experto internacional sobre el tema de deuda acá en Bolivia y daba una conferencia de prensa con los principales hallazgos que había realizado. Este consultor independiente precisamente hacía énfasis en eso, que Bolivia ha podido, a pesar de las crisis que han habido a nivel internacional, a pesar de las crisis de los precios, hemos mantenido la política de la inversión pública como primera medida anticíclica, anticrisis. Hemos invertido en el propio país la redistribución para no desatender a la población más vulnerable, lo que ha permitido continuar con un desarrollo económico que sale de las recetas, sale de los modelos, digamos, normales. El propio consultor, como digo, el propio analista de las Naciones Unidas lo recalcaba y bueno, es así como nos ven en los demás países. Yo creo que el presidente de Paraguay tiene mucho interés en Bolivia precisamente por eso, por esas políticas sociales, el manejo macroeconómico que hemos tenido en los últimos años, que ha dado estos resultados tan positivos. Y que hoy nos permite posicionarnos a nivel internacional con productos no tradicionales, con productos que tienen un valor agregado y con productos que hace 20 años no le dábamos importancia para la exportación como ser la quinoa, que es uno de los productos estrella, el café, que hablábamos en una anterior entrevista acerca de los puntajes del café que tiene el café boliviano. Entonces, todo esto ha permitido que nuestras exportaciones crezcan, dice el ministro. Así es, que crezcan y que crezcan precisamente en estos sectores donde se genera mayor valor agregado. Para volver al tema del café, no hace mucho en París sea la empresa Malongo, que es una de las principales empresas de café de Europa, ha anunciado que va a empezar a trabajar con Bolivia, va a empezar a hacer importaciones desde Bolivia. Es un proyecto que se está trabajando con la 1DC, con la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito. Lo estamos trabajando a través de Cancillería, a través del Ministerio de Desarrollo Rural, para poder comprar café de las comunidades de la Sunta, que es un café de muy alta calidad. Y bueno, hay que desarrollar un poco más nuestra oferta, porque lo que nos pide esta empresa son cantidades exageradas. Pero vamos a empezar, vamos a tener la primera visita ya en julio, de los ejecutivos de esta empresa multinacional. A ellos les interesa mucho el hecho de que sea café orgánico, y sobre todo que es café que está sembrado en lugares donde podría haber coca. Entonces, en vez de coca, se produce café que produce mayores rendimientos, que produce mayor valor agregado, y es parte de nuestro desarrollo integral, que ha planteado el presidente, nuestro presidente Evo Morales. Es muy interesante, porque si podríamos proveer las necesidades que tienen de demanda esta empresa Malongo, podríamos prácticamente vivir de vender café. Entonces, vamos a ir desarrollando poco a poco, esperamos este año por lo menos poder exportar un contenedor, y luego ir creciendo en la cantidad de exportación. En este caso, por el caso del café, tenemos el comprador, y ahora estamos trabajando en la producción. Bueno, viceministro, muchas gracias. Hemos hablado de muchos temas en estos minutos. Éxitos, me imagino que de acá en adelante, las jornadas van a ser maratónicas rumbo al 11 y 12 de junio. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, hablando de varios temas, puertos de la comunidad andina de naciones, que podrían ser utilizados por nuestro país. También lo que va a ser el Gabinete Binacional y el Encuentro Empresarial Bolivia-Paraguay, el primero que se desarrolla la siguiente semana acá en la Ciudad de La Paz. Mucha expectativa en el sector empresarial y también en el gubernamental. Pausa y ya volvemos.